Bueno, vamos a hacer unos gnocchi con salsa alfredo, gnocchis alfredo. Para los gnocchis vamos a hacer primero una masa bomba. Esa masa bomba lleva agua, manteca. Una vez que la manteca funde le agregamos un poquito de sal y la harina de golpe. Lo mezclamos hasta que se hidrate bien la harina. Una vez que se despega muy bien, significa que nuestra masa ya está terminada. Vamos a agregarle un puré de papa que solo tiene un poco de sal. Una vez que la masa está bien unida y homogénea, vamos a poner en una manga. En un sartén, oliva, ajo picado para la salsa alfredo. Clorcitas de brócoli, sal, pimienta. Y antes que se nos dore el aceite y se nos dore el brócoli, le vamos a agregar vino blanco. Una vez que el vino se evapora, crema de leche. Un poco más de pimienta. Vamos a dejar que esta salsa reduzca. Acá tenemos un agua que ya está hirviendo, a la que le vamos a agregar sal. Le vamos a cocinar aquí nuestros ñoquis. La masa del ñoqui ya la tenemos en una manga, que la vamos a cortar. Una vez que rompa hervor nuestra salsa, le vamos a agregar un poco de queso fontina, queso parmesano. Y ya vamos a ir con nuestros ñoquis directo al agua. Para eso lo que vamos a hacer es ir apretando la manga y vamos cortando los ñoquis. Y vamos a ir moviéndolos. Los ñoquis empiezan a subir, vamos a ir sacándolos con cariño. Le vamos a meter en la salsa. Un poco de cibulet y ya estamos listos para emplatar nuestros ñoquis con salsa alfredo. Tenemos nuestros ñoquis con salsa alfredo.